Y seguimos con más de nuestro programa y nosotros estamos aquí muy cero estrés sentadas encima de estos caballos bellísimos y disfrutando de todo lo que Parque Agroaventura tiene para todos ustedes. Margarita, ¿cómo te sientes encima de ese caballo tan lindo? Excelente, ¿saben por qué? Porque además Agroaventura aquí también nos enseñan a montar caballos, entonces los que no sabemos, pues podemos venirla con plena confianza, con plena certeza de que vamos a aprender y vamos a disfrutar de esta experiencia excelente. Así es, mientras ustedes estaban viendo los comerciales, nosotros estábamos aprendiendo un poco sobre cómo montar caballo, cómo hay que manejarlos, cómo hay que coger la rienda, pero para eso estamos acompañados, bueno, del profesor y también seguimos acompañados, por supuesto, de todos los encargados del parque que nos van a contar un poquito más acerca de esto. Claro, aquí seguimos con Mario. Mario, yo quiero que nos sigas hablando de esto, cómo es una experiencia de montar caballo, pues las personas que no saben qué tienen acá, qué les ofrecen ustedes. Bueno, queremos contarles acerca de la escuela de equitación que les podemos brindar en el Parque Agroaventura. La escuela va dirigida no solo a los niños, sino también a los padres o adultos que quieran empezar a montar caballo. Sabemos que montar caballo es algo indispensable para nuestra vida. Básicamente lo que hacemos es una valoración primaria, donde vemos el estado de conocimiento de la persona y así mismo de ahí en adelante vamos poniendo los grupos de trabajo para acomodarlos en sus diferentes niveles. Entonces, el Parque Agroaventura quiere invitarlos a la escuela de equitación que se encuentra, pues ahora disponible para la ciudad de Ibagué y los estamos esperando. Bueno, pero yo también quiero saber, ¿desde qué edad uno puede montar caballo? Tenemos diferentes disciplinas, las cuales son la quinoterapia para niños que necesitan una neuroestimulación algo diferente o para alguna enfermedad en especial. Tenemos el bolting, el asiento, el bridón y seguido de esto el salto. Ahora como nueva modalidad tenemos la chalanería, entonces tenemos diversidad de modalidades en el ámbito ecuestre. Entonces, niños desde los seis meses pueden empezar a venir a su neuroestimulación con el caballo. Los invito a que investiguen un poco acerca de la quinoterapia y de nuevo les abro las puertas del parque para que puedan venir a disfrutar de este nuevo o de esta escuela.